Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Katia, pues si no me conocen, y hoy les traigo un video mostrándoles mi colección de zapatos actualizadas. Así es como tengo mis zapatos en el año 2017. Entonces, ya antes les había mostrado a ustedes unos videos con mi colección de zapatos y les había mostrado más o menos donde los guardaba. Esta es la versión actualizada, entonces primero voy a mostrarles donde los guardo. Yo guardo mis zapatos en este closet. Es un closet que tengo en el cuarto donde grabo. Bueno, aquí es donde me la paso la mayoría del tiempo, entonces aquí guardo mis zapatos. Este closet tenía lugar para colgar ropa, pero yo decidí mandar a hacer estas tablas para que fueran mejor repisas. Son cuatro divisiones que tiene este mueble, entonces pues abajo tengo más que todo lo que son algunos botincitos y zapatos de plataforma, que son zapatos para el verano. En la segunda tengo lo que son algunas sandalias y bueno, algunos zapatos que la verdad no están como categorizados exactamente por una clase de zapatos porque ahora yo uso más que todo zapatos cerrados. Cuando es el verano uso mis sandalias a las que son abierticas, pero regularmente tengo zapatos cerrados o pitos, o sea zapatos más elegantes. Ya en la tercera parte tengo más zapatos para fiesta y tengo unos zapatos, muchos zapatos nudes que me gustan mucho este color. Pues combina con todo, la verdad. Estos que están aquí adelante los compré cuando fui el año pasado a España y no he tenido la oportunidad de usarlos aún. Y estos rojos son unos que uso bastante, que me gustan mucho, entonces pues están ahí como más cerca. Y en la parte de arriba, que es la que ustedes pueden ver, están todos los zapatos negros y también más zapatos nudes. Y en la parte de arriba, que es la que ustedes pueden ver, están todos los zapatos. Y en la parte de arriba, que es la que ustedes pueden ver, están todos los zapatos. Y en la parte de arriba, que es la que ustedes pueden ver, están todos los zapatos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta es la manera que yo los guardo. Algunos son nuevos, algunos nunca los he usado, la verdad. Otros los he usado de una cantidad de veces, pues, razonable. Son zapatos que me gustan, son zapatos con los que me siento bien con ellos. Sé que tengo una colección grande de zapatos, no tan grande como la tenía antes, pero poco a poco he ido minimizando mis zapatos, puesto que, bueno, al principio me gustaba coleccionarlos y tener como que el zapato ideal para cada ocasión. Ahora no salgo mucho como el zapato, así que más adelante estaré haciendo como un video minimizando mi colección de todas mis cosas, entonces, pues, también habrá un momento en que los zapatos harán parte de estos videos. Bueno, ya espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, por favor, déjenmela aquí abajo en la parte de los comentarios y en cuanto yo tenga el tiempo estaré contestándoles a ustedes todas sus dudas. Yo por ahorita me despido deseándoles muchísimas bendiciones y mandándoles muchísimos besitos. Cuídense de mucho, que yo las sigo esperando aquí en Belleza by Cat. Chao. Chao.